Y me tocó la grandisísima suerte de que en ese momento se estaba estructurando el cambio hacia las noticias. ¿Qué fue donde tú me pusiste el nombre? De la dama de la noticia. Yo me quedé ya sin la parte de multimedios, pero también se iba a acabar lo del Senado, lo del licenciado Santos. Entonces me dice te puedo hacer una sugerencia, yo puedo hablar con Azcárraga y pedirle que te entrevistes. Si eres la persona que ellos están buscando, pues qué bueno. Y si no, pues le sigues buscando, pero puedo ayudarte a que por lo menos te reciba. A que te abra la puerta. Ya de ti dependerá si la mantienes abierta o si te dejan pasar. Y me tocó la grandisísima suerte de que en ese momento se estaba estructurando el cambio hacia las noticias. ¿Qué fue donde tú me pusiste el nombre? De la dama de la noticia. Fiste tú. Yo estaba en Gente Regia y terminaba Gente Regia y empezaba el noticiero. Y había una dinámica donde se unían los primeros minutos. Hacíamos esos enlaces. Para hacer ese enlace y que el rating no se cayera por el corte de estación. Y entonces ahí platicábamos todos los días un poquito. Además de cuando estuvimos en Multimedios, yo esas dos semanas que estuve cubriendo en la mañana mientras llegaba el licenciado Gámez, que la verdad aprendí a conocerte y a ver lo apasionada que eres en tu trabajo. Me gusta muchísimo. Y en cada cosa que haces le metes todo el corazón. Es que sabes que yo en realidad en persona, salvo con muy raras excepciones de gente que conozco muy bien, soy tímida. Entonces yo cuando hablo ante la cámara, siento que me puedo conectar con muchas personas, pero desde un ambiente en donde quiero darles todo lo que pueda. Pero como una especie similar a tener una relación virtual. Sí, o sea, es como. Es donde desahogo todo lo que quisiera darle a otras personas, pero que a veces en persona prefiero no decirlo. En el frente a la cámara y el micrófono si puedo. Y creo que muchas veces, esa es mi fantasía, mi hago responsable de ella, todo eso que tienes lo palpas y lo escribes, porque escribes de una manera preciosa. Me gusta mucho. Y se nota. Y además tienes esa magia cuando escribes que los que estamos leyendo, imaginamos, nos transportamos, nos vamos a lo que estás escribiendo. Tienes la magia de llevarnos. No toda la gente tiene esa gracia, porque a veces que empiezas a leer una editorial o un pensamiento y lo dejas. Pero tú te atrapas y te avientas a escritos en Facebook largos. Porque de repente escribes largo y yo soy de los que empiezo y termino. Porque ahorita tenemos una muy mala costumbre de leer corto. Todo es inmediato. Todo es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!